Especial 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 Pruer ¿Vos la que hace? ¿Por qué te guste toda la que hace en el Skype? No sé... Al montón Viene de negro eh La que sí La que hace sí ¿Vos la que hace? Si vamos al Skype Voy voy... me viene un negrito ¿Quién son ustedes? Si yo Si? Cuidado el perro, ¿no? Ahí te soy yo Alguien me da bloques, jaja No tengo bloques, es Z Vamos a cambiemos, vengan Dame, dame bloques Mira, hay un negrito ahí, cuidado Y cambiemos, suban 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Y amplíen No, no se apiró Ah, pero justo arriba Uh, me quedé sin bloques, tirame alguno Uh, me quedé sin bloques Nos quedamos acá, ta, vamos ahí Mirá, es una torre de 20 metros eso Hijo, yo no sigo más Hijo Tirame bloques No, 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 no Negro, casqueroso No tengo bloques, pero Vení, mirá, se quedó ahí Mirá, hay un negrito debajo, vená Lo tiraba a la mierda Mirá que no puede Me se cayó solo el pelo Lo viste en negro, boludo Qué negro, boludo A ver, a ver, a ver, dale, pasá boludo, no tengan miedo No, uh, uh, uh Sí, sí, uh ¿Sobó? ¿Qué guata? Vi un negrito que se cayó solo ¿Pero a dónde te metiste? ¿Cómo es el nombre que tienen en Minecraft? ¿Minecraft? ¿Minecraft ¿Murió? Sí Güey, recién me di cuenta ¡Minecraft! Re negro, ¿no? Dale, Moinecraft Me caí, me quedaron de mierda No, por algo te dicen El pe... ¡Eh, eh, eh! Me pica el techo negro, güey, estoy yo abajo, eh Te derrumbo el rancho ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Eh! ¡Oh! WTF Traga... Traga tranquilo, traga contento ¡Bato gatito, ¿no? ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! 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 Bueno, espera, espera, la voy a hacer la de Shole Swah ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! Si no me deja para el vlog, que hay esta horrible irinidad ¡JOLO! ¡ooooo... ¡Jajaja! 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 ¿Ya se me glitchaste? ¡Ese hijo de puta te... ¡Jaja! ¡Vana, mira que hay! Me tiró... ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! De nuevo, tiró... ¡Hijo de puta t생í! ¡Mu sambas agajo en mi humanidad! ¡Er difficulty ! ¡eng tao usando! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Dale, dale, venga el negro ¡Gravity, gravity, gravity! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí, gravity! ¿Entró? O tengo que llamar a Jacinto Bueno, me vienen todos los negritos, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! Como dice la vieja ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hola! ¡Yo soy tu padre! ¡Ah, qué? ¡Ah, qué! Dale, 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 dale! ¡Ah, hay un guachiturro, eh, guachos! ¡Cuidado! ¡Mira, hay un negro, eh! ¡Dale, boludo, vení! ¡Eh, no, no! ¡Eh, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Está re huiado del bloque! ¡No se puede ni poner bloque! ¡No se puede ni poner bloque! ¡No, boludo! ¡Ah, chupame la polla! ¡La polla dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale, suicida! ¡Tengo que querer estar ahí! ¡Hace la de YOLO! ¡Para, para, mira! ¡Para, mira cómo voy a matarlos a estos! ¡Dale! ¡Salite! ¡Dale, no se ha probado, boludo! ¡Mamá! ¡Te amo! ¡No! ¡Que negro, no! ¡Oh! ¡God está! ¡A la izquierda, dale! ¡Yo lo vi! ¿Aca? ¡No me vi! mis es menebra está, está, casi me hago acá dale 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 espera espera que estoy re loco espera que estoy re loco ahhh estoy re loco ahhh 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 acá mi tic mi tic dice mi tic jajaja entendieron no mi tic mi palo mi tic viste que sacaron una nueva un la ciencia aprobó un leche de mi palo que dicen que es mejor para los bebes la leche de mi palo pero nunca la probaste brud si brud la venden pero sale el doble y la normal brud tienes proteínas y minerales aparte es más barata ahora que no es tan conocida es mucho más barata sale el doble y la normal brud aparte es más barata pero cuando salió era re cara claro yo la probé hace un año era re cara hace un año nunca podes tirar el che mi palo jacu no 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 que no 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 ahora si tienes un trabajo si viene el riperi no está riperi no no está riperi no pero no fue yo le hago lo verá gato dame un segundito hubo este negro se metió en la cueva esto es lento esta situación es muy emergente no 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 va estoy repetir uno haciendo- haciendo skyball full no ¿Quién? Roberto jejeje ¿Quién te pregunto? atsåah oi ¿Sabías que el cuarzo violeta tiene las mismas características en cuanto a dureza que la madera de roble? Sí Eso sí Eso te lo enseñan Cartinera, bueno Sí, es verdad Güey, los más pobres son los cofres, eh Bueno, papá está más triste Alta pobreza, como diría Todo el mundo Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, no sé ni quién lo dice ¿Willi Red? ¿Qué tiene hecho? ¡Ay, joder! ¡Joder, Willy! ¡No me batía, Willy! ¡Joder, chaval! Dale, rulla, boludo ¿A los negros? No, no, si se le va a pedir No tengo ni bloque ¡Risperin! ¡Dá, weón! ¡Salta, salta ahí! ¡Ah, sí! No, me parece que no llego, tá Yo voy a ser... No, ya sé que no llego, pero bueno ¡Uf! ¡Ya está, re cagate! ¡Uy, el patín perú! ¡Ay, que sí, está, gato! ¡Mirá, mirá este gatito de acá, mirá! ¡Café, café, café! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Me dio corazón! ¡Me me sacó toda la vida un buen pece negro, boludo! ¿Está bien a hacer beatbox? ¿A cuál, a cuál? ¡No! Como pegadito Tienes loco Tienes loco Está potente Está potente ¡Ajá! 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 ¡Jajajaja! ¡Para! ¡Generales Nelson! ¡Jajajaja! ¿Dónde estás, negro? Bueno, ya fue, me mando, yo lo hago ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, ni te veo, no sé ¿Dónde te metiste, boludo? ¡Cómeme la polla! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete al canal! external